¡Te dije que no! ¡Hijo! ¿Por qué me pegas? Porque te dije que no quiero comer y no me haces caso Bueno hijo, ya está bien, si no quieres comer no hay problema Pero saca tu cuaderno y hacemos las tareas, ¿sí? ¡Te dije que no quiero hacer tareas! ¡Maldito! ¡Suelta a tu mamá y te vas para el cuarto! ¡Oye, esta cosa! ¡Oye! Vanessa, debes ponerle punto y final a esta situación No puedes seguir así Mamá, ¿qué situación? Deja el drama, este comportamiento es normal en los niños de su edad Vanessa, por Dios, tu hijo te acaba de pegar Tú a esa edad no verás así Ya basta mamá, no te metas en esta situación Ya tú lo dijiste, él es mi hijo y prácticamente lo estoy criando yo sola Ajá, y no vengas a comparar épocas La época en la que yo me crié es muy diferente a la de ahora Hay que entenderlo Ay hija, ojalá que nunca te arrepientas de esto Carlitos Carlitos, mi amor, ¿qué estás haciendo? ¡Carlitos! ¿Acaso no ves? Estoy rompiendo mi ropa Carlitos, ¿y por qué estás haciendo eso, mi amor, ah? ¡Es la mejor forma para que tú me compres la ropa! ¡Siempre me coloco lo mismo! Ahora que mi ropa está rota, tienes que comprármela Yo no puedo con esto ¡No puedo, Carlitos! Sí se va a acabar esto Y yo sé cómo Carlos, debes hacer algo urgente por tu hijo Carlitos Está muy insoportable ¿Que rompió qué? ¿Y le pegó a Vanessa? No se preocupe señora Marta Yo me encargo En 30 minutos recojo a Carlitos Gracias Carlos Aquí te espero ¡Papá! ¡Qué bien lo que yo te voy a llevar contigo! Pues claro que sí hijo Por eso estoy aquí Pero vete adelantando al carro Que voy a saludar a tu abuela ¡Yes! ¿Quién es lo que le pedí? Sí, Carlos Aquí está todo Hola Carlos ¿Y eso qué es? Hola Vanessa Me voy a llevar a Carlitos Y al final de la tarde Lo traigo nuevamente Aquí Su ropa Nos vemos más tarde Mamá Su ropa Sisto Tranquila hija Su papá sabe lo que hace ¡Wow! Papá ¿Qué hacemos aquí? ¿Me vas a comprar ropa? Pues claro que sí hijo Iremos al centro comercial a comprarte ropa ¿Acaso no te hace falta? Pues claro que me hace mucha falta Gracias papi ¡Vámonos! Espera, espera un momento Antes de ir al centro comercial Debes entrar al auto Y colocarte esto ¿Y eso qué es papá? Esta es tu ropa vieja Te la vas a colocar Para ir a comprar ropa nueva ¿Mi ropa vieja? Sí, mi ropa vieja está rota Rota Está rota Y no entendemos por qué Será por vieja Sí papá Debe ser por eso Por eso no me lo voy a poner Claro que sí se puede hijo Esa es la condición Te pone tu ropa vieja y rota Y yo te compro ropa nueva Así que tú decides Está bien Yo me cambio Papá Yo no quiero estar así Todo el mundo me está mirando Pero qué pasa hijo Si esto ya está a punto de terminar Una vez que te compremos tu ropa nueva Te puedes quitar esta ¡No! Yo no voy a estar vestido así Yo mejor me voy al auto Y no me compres nada Espera Carlito ¿Acaso tú no confías en mí? Sí confío papá Pero no me gusta ¿Cómo estoy vestido? Te entiendo Te da vergüenza que la gente te mire Te señale, ¿cierto? Pero tranquilo Confía en tu papá Ya esto está Que termina Así que Vamos a comprar la ropa ¿Qué te pasa hijo? Te veo como aburrido ¿Acaso no estás feliz Porque te compré ropa? Sí Yo estoy feliz Es que aún sigo pasando vergüenza Con esta ropa No hay por qué avergonzarse Además En el auto te podrás cambiar Sí Bueno vamos Espera un momento Antes Te quiero preguntar algo Mira Mira a tu alrededor ¿Qué ves? No papi Que voy a ver Si solamente veo personas Que pasan Autos ¿Estás seguro hijo Que no alcanzas a notar algo más? No papi Vamos Espera hijo Tus ojos no alcanzan a ver Lo que la sociedad Te está mostrando Mira ¿Acaso no ves a ese niño Que está allí? Sí papi ¿Qué con eso? Vamos Carlito Espera un momento Yo quiero mostrarte algo Que todavía Tú no puedes entender Mira Ese niño Está desamparado Solo Su único sustento Es la suerte De personas bondadosas Que lo quieran ayudar Y fíjate Al igual que tú Tampoco tiene ropa nueva Su ropa Está sucia Y rota como la tuya Sí papi Pero eso no es nuestra culpa Tienes toda la razón Pero si hoy Tú y yo No hacemos nada por él Sí es nuestra culpa Ajá Entonces vamos con ese niño Y vamos a ayudarlo Hola pequeñín ¿Qué tal tu día? ¿Cómo vas? Papá Juele a frío Póngelos de aquí Pues no Estoy muy seguro Que pronto aprenderás A tolerar cosas como esta Además Este niño Necesita nuestra compañía A ver pequeñín ¿Y por qué estás solito? ¿Y tu mamá? Yo no tengo mamá Mi mamá está en el cielo Yo no sé provecho La gente otra la tomía Y yo la le toco Para tomarme la Ven hijo Siéntate Te das cuenta Porque nuestro amigo Necesita nuestra compañía Hoy haremos dos cosas por ti Una Darte comida Y la otra Mi hijo te va a regalar Su ropa nueva Papá ¿Cómo le vas a dar mi ropa nueva? Mira Carlitos Tú tienes un papá Y una mamá Que podrían volverte a comprar En cambio nuestro amiguito Ya escuchaste Que está solito No tiene nadie Que le dé algo Papá Comprale una con tu dinero Déjame Está a mí Mira Carlitos A veces nos toca desprendernos De lo que tanto nos gusta Pero yo no te voy a obligar a hacerlo Si tú deseas Regalarle tu ropa A este niño Créeme Que vas a sentir Algo sorprendente Y serás otra persona A partir de este momento ¿Quieres que te voy a darle Toda mi ropa? Sí, sí Tenerlo pa' mueva ¡Las, qué gracias amiguito! Ahora lo que vamos a hacer Es que ve a guardar tu ropita nueva Que vamos a ir a comer Así que aquí te espero Tenías razón papá Se siente muy bien Ayudar a otro ¿Ves? Te lo dije Es el placer más maravilloso de la vida La satisfacción de hacer algo por alguien Y ya tú lo viviste Ahora Si sentiste esto por una persona que no conoces Imagínatelo Haciéndolo con una persona A la que amas en realidad ¿Cómo te sentirías? Sería mucho mejor, ¿verdad? Claro que sí, campeón Es una satisfacción mucho más grande Por eso debemos aprender a valorar Las cosas que tenemos Porque hay niños como él Que no tienen un pan que comerse No tienen una prenda que vestir Ni una mamá como la tuya Que lo ame Que lo proteja Valorar el amor de tu mamá Es muy importante Cuando se preocupa Porque comas Porque hagas la tarea Y cuando se pueden hacer Las cosas se hacen Y cuando no Solo se espera Se tiene paciencia Hasta que llegue Tienes toda la razón, papá Muchas gracias Te amo Nunca me imaginé Que lo que le enseñé a mi hijo hoy Le daría una gran lección Lo que pasó después Fue aún mejor Carlos ¿Y qué le pasó al niño? ¿Por qué está vestido así? Tranquila, Vanessa Te garantizo que todo está bien Nuestro hijo, al parecer Es como si fuese otro niño ¡Mami, te traigo mucho! ¡Me voy a bañar para hacer las tareas! Carlos, ¿y eso qué fue? Ese es mi hijo Sí, Vanessa Nuestro hijo Cuando te digo que parece otra persona No estaba jugando Me voy Me dio mucho gusto verte Que estés muy bien Carlos Muchas gracias No tienes por qué agradecerme, Vanessa Recuerda que yo también soy su padre Y es mi deber apoyarte Reconozco que no he estado muy pendiente de él Por cuestiones del trabajo Pero te aseguro Que a partir de este momento Estaré más cerca de él Que estés bien Mamá No sé qué hizo Carlos con nuestro hijo Pero cualquier cosa que haya hecho Sirvió de mucho Míralo Parece otro niño Hija, yo te lo dije Carlos es muy bueno en todo lo que hace Él es su padre Debería dejarlo que compartiera más conmigo ¡Carlitos! 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 Hijo ¿Qué estás haciendo? Mamá Estaba ayudando a mi miñito de la calle Se siente tan bien ayudar a otra persona Hijo Sigo sin entender ¿Qué fue lo que pasó? Aprendí a valorar las cosas Y ayudar a las que no tiene Sabe Él no tiene mamá Te amo, hijo Te amo Perdona mi mamá Por todo lo que te ha hecho Y no lo volveré a hacer nunca más Bueno Por lo que veo Hay unos zapatos que comprar Y unos helados por compartir ¿Quién quiere helado? ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A pesar de que no convivamos con nuestros hijos Enseñarles el valor más importante del mundo Amar Y ayudar al prójimo Sin duda alguna Será la mejor enseñanza Que podrás brindarle Enseñarlos a respetar Y a valorar las cosas Lo harán convertirse En una mejor persona Pase lo que pase Nunca dejes De ser un buen padre Y ahorita de ser un buen padre Gracias por ver el video.